Música ¡Felicidades a los que encontraron! No la traigo, no la traigo, pero el saludo, ¿para quién va? ¡Para todos los Durán! ¡¿Dónde están los Durán?! ¡Vámonos, maestro! ¡Vámonos! ¡Vámonos, porque aquí se me está haciendo...! ¡Aplausos! 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 Y me apretas Así fuera Como se sienta Que la mente a mí no es verdad Cuando te muero De mis ojos Desalentos Empiezan los sufrientos Porque te busco en un sal De mis ojos Empiezan Porque yo Te quiero tanto Y no puedo evitar Todas las noches Cuando va Con la botella Yo te miro De tu oreja Y vuelvo a Largar A los cielos Y me apretas Así que me apretas Así fuera Como se sienta Que la mente a mí no es verdad Y me apreta Pero con la mente a mí no es verdad Si tienes hijos en un sal Y no es verdad Y no es verdad Yo no sé Si tienes hijos en un sal para que yo te quiero tanto y yo me puedo derrotar